Si la cintura es un grupo y la boca es olorada Si son los ojos retintos, esa musa es tu mano Si son los ojos retintos, esa musa es tu mano Si son los ojos retintos, esa musa es tu mano Si te ruba el corazón, esa musa es tu mano Si te ruba el corazón, esa musa es tu mano Si son los ojos retintos, baja es tu mano Si son los ojos retintos, esa musa es tu mano Si son los ojos retintos, esa musa es su mano Bendice la voz retintos, esa musa es tu mano Haga una abetita que ya ni el diablo te salva Música Si es redondita y jumbosa, lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo, empezamos a ir, Tucumán, Natura. Te hará la sombra de un pañuelo, lebo enredando distancia. Si te consuela y te miente, esa samba es tu cubana. Y sin la posa y la samba, llegan a ser tu cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!